Niki Marrero Siempre pregunto lo mismo pero me parece que es valioso Niki Siento una alegría porque creo que especialmente aquí donde te metes se siente el sabor de la música vieja Como digo yo un combate de la música vieja ¿Se siente renacer o estoy equivocado? Pues te contesto la última pregunta No estoy equivocado pero digo yo que la bendición de Dios me da la bendición de entretener a la gente en todas partes del mundo Especialmente el cariño de nuestros países en Sudamérica y Puerto Rico En todos lados pero me encuentro bien chévere con la típica 73 que hemos pasado muchos años juntos Y hemos grabado muchos discos juntos Y entonces es una cosa especial para mi encontrarme una vez más Y que siga siendo siempre una vez más Vamos a contarle a la gente a mencionarle un par de orquestas en las que Niki ha estado No todas porque nos coge aquí la Navidad ¿Tú quieres? Un par de orquestas ¿Con quién ya ha tocado? ¿Quién ha tocado el maestro Niki Marrero? Oh ok Bueno 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 Ok Willy Colón Típica 73, Eric Palmerín Bachito ¿No? 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 Juan Hello Allan manda Yo me atrevería a decir que más del 70% de las bandas de salsa la verdad Son demasiadas imposibles acordar Una de las cosas que yo ... Aprendí de de joven Es tocar adaptarme con diferentes formas de música y obtení muchos maestros que me dejaban a saber que me enseñaban cómo tocar el bolero muchas muchas diferentes clases de músicas y bongo en pongas y timbales y cosas así y música americana jazz y esas clase de cosas pasivera y entonces yo me adaptaba entonces por eso siempre me estaban llamando para grabar con ellos si no estoy equivocado como 300 diferentes discos que yo he grabado a mí que me dice quien fue tu ejemplo a seguir cuando empezaste a tocar timbal en una cierta manera era que yo estaba tan interesado con la percusión y entonces Tito Puente siempre era pero también estaba Tito Rodríguez y entre los dos entonces la cosa es que más que estaba yo estudiando y tocando con ellos y yo enseñándome a mí bueno, Tito Puente, Nachito, Tito Rodríguez, Barreto y mucho, pero hay muchos no quiero dejar a nadie afuera a Niki, regálanos pero con las tres de España estaba una sopa de Sancocho, con todos artistas, todos juntos ese era el Dream Team pero yo era más joven en el grupo, yo siempre me cuidaba bien a Niki, regálanos una anécdota, hombre de Machito, algo que te acuerdes, chévere de Machito la cosa es que con Graciela, Machito Graciela y Mario Balsa y entonces yo conocí todos los músicos que actuaron con ellos pero la cosa es que era diferente tocar con esa orquesta, como si tocar con Puente, como si tocar con Neste de Faña, como si tocar con Baceto pero diferente ¿por qué? y las charangas, todo era diferente, eso es lo que estábamos diciendo, o explicando que era adaptándome a clases entonces tenía que estudiar, pero estudiar, que digo yo, para los jóvenes, siguen los estudios y ahí tú llegas no me tengan ni duda, tú vas a llegar, pero la cosa es que tienes que estudiar entonces como yo he llegado, con el medio, yo puedo tocar en muchas diferentes formas de música con todos sus géneros bien importante Niki, ya, ya, ya te están llamando Niki, la verdad que gracias hombre por estos cinco minutitos maestro y un saludito pues a la gente de Sabor en Tarima el placer mío es saludar a nuestra gente, que velan esto y además que Dios bendiga a ustedes, los abuelitos y las abuelas y los niños y la familia y que no me pade, Dios santo, que yo lo bendiga chévere Niki, gracias a Dios gracias por esa palabra y que Dios te bendiga chévere Niki